Hola amigos, me dirijo al Real Jardín Botánico Alfonso 13, creo que se llama, donde son las noches del botánico, a un concierto de Carlos Vives, así que acompáñenme. Es el mismo sitio en donde fue el concierto de Vicente García, que está en mi canal, ya lo pueden ver, pueden ver cómo estuvo el show, así que métanse a ver ahí. A mí soy cistallero, estaba vacío en la otra, pero bueno, está guay, porque tengo entrada numerada, así que voy a estar sentada, porque hashtag señora. A mí es otra vez, habemos tres con mascarilla, contados, tres. Y por qué era la expresión de la gente más humilde y más bella que he conocido nunca, la gente de la provincia. Si a uno Dios le da la oportunidad, los talentos, ponerlos al servicio a la gente, ¿me entiendes? Ayudarle a la gente, yo creo en eso. Y así, tras los clásicos vallenatos y los álbumes que vinieron, descubrí que el poder estaba en ellos, en nuestra gente. Yo aprendí a ser rockero como usted, que antes yo no era rockero, hoy en día sí soy rockero. Y que el vallenato y la cumbia, además de ser música folclórica de mi tierra, era de donde iba a nacer el rock de mi pueblo. Y es, es lo que he cantado por todo el mundo. Sigo recorriendo este camino con Colombia siempre en mi corazón. Y hoy la vida nos da la oportunidad de volver a una ciudad que siempre nos ha querido. Madrid. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vemos! ¡Vamos y vamos! Foto deено 4 ¡Suscríbete! 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 Tu regreso a la tierra de los niños Como naufraga mi miedo sin haberlo en tu mirada Como alerta mi sentido con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como te mueves el alma Como me quitan el sueño, como me lo van a ganar Tú que me caigas en mi corazón Yo te quiero, porque mi vida es cualquier sin tu amor Yo me muero, tú que me caigas en mi corazón Yo te quiero, porque mi vida es cualquier sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol en fantasía Como la tierra, la lluvia, como el mar entre el río Así que tu regreso a la tierra de los niños Tú que me caigas en mi corazón Yo te quiero, porque mi vida es cualquier sin tu amor Yo me muero, tú que me caigas en mi corazón Yo te quiero, porque mi vida es cualquier sin tu amor Yo me muero Yo me muero, yo me muero A mí ya se terminó Estuvo súper bonito, sé que no le grabé mucho Porque realmente lo disfruté Estuve ahí bailando, estuve chacata, chacata Y bueno, como vieron en el clip anterior Estuvo ahí el muchacho Camilo Que estuvo ahí cantando La canto como tres canciones, estuvo bonito Y pues nada, espero que les haya gustado Les mando un beso Chau Chau